Hola, hola, papu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo. Hola chicos, ya tenemos un avance semanal. Quiero saber si les gusta este tipo de contenido con un like. Y es que bueno, las cosas en la familia Roldán no pintan nada bien para Sara. Es que bueno, el amor, el desamor y la traición estarán a la orden del día. Recuerden que venimos de esa terrible fiesta de compromiso en donde las cosas se salieron de control. Parece que van a meter a Sara a un centro de salud mental. ¿Por qué? Por todo lo que ha venido sucediendo y por la decisión de meter a Luisa Mayorga a la casa diciendo que es su nieta. Y bueno, por otro lado, también tendremos a Vivian sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque parece que se dio cuenta que Juanes no la quiere lo suficiente y que se está enamorando de Luisa. El enfrentamiento con este personaje realmente no sé quién es, pero sé que Luisa va a sacar la cara por la familia y lo va a proteger. Es que bueno, también se confirma que Milán va a salir de la cárcel y volverá a encontrarse con Esther Daza. Y posiblemente la confrontará porque ya le contará que iba a vender a Luisa. Esta parte creo que pasará ya al final de la semana, pero sí, vamos a tener un beso entre Juanes y Luisa. Todavía no sabemos el contexto, pero parece que Juanes está perdidamente enamorada de ella. Por el misterio que implica su vida y también porque parece que quedó flechado. Falta ver si Luisa reacciona de manera positiva a este beso o si lo rechaza. Por otro lado, también me gustaría saber cuál sería la reacción de Milán cuando se dé cuenta de que estos dos se besaron o por lo menos que se gustan. También hay muchas crisis. Les dije también la traición está al acecho y es que los hijos y las nueras de la señora Sara la van a meter a un centro de salud mental y le van a hacer, como se dice, el cajón. Todavía no sabemos qué pasa con Luisa y por qué enseña, encierra, perdón, a la señora Sara en la habitación. Pero parece que ella se quiere ir. Sí, no sabemos por qué, pero se querrá ir y va a encerrar a Sara. Todas estas, no sé si el papá o el esposo de la señora Sara está enterado de toda esta situación. Pero parece que los hijos lo están haciendo a escondidas de él. Y bueno, finalmente se ve una ambulancia y como se ha confrontado, se se molesta mucho a ella. Vamos a ver cuál será su reacción y si podrá sacar a la luz, todo es suficiente por ella. O si es Sara o Luisa, no sabemos realmente. Y bueno, también vemos al final de este avance a la hija de Sara diciendo que va a volver todo a su normalidad. Déjenme saber ustedes qué piensan de este avance y si están enamorados cada vez más de esta novela.